Hola cariño, pues son 15 el francés y 20 el completo. Cualquier cosa que quieras ya sabes dónde me puedes encontrar. ¿Atrás o delante? Ahí, a 20 metros de aquí, está. Primera lección de prostitución. Era importante que hubiese palabras reales de prostitutas, que realmente sean ellas las que tienen que tener voz. Me convirtieron en puta sin importarles que yo en realidad quisiera ser médica o profesora. A la gente le gusta poner cara de un crédulo cuando le dices que has trabajado de puta. Es una obra musical. Nos hemos acercado mucho al cabaret y a la revista para poder ilustrar musicalmente y hacer espectáculo de todo este mundo. Tiene mucho que ver con el cabaret. Ser puta a menudo era lo más. La prostitución es algo enorme. Es un tema transversal que nos toca a todos de alguna manera. ¡Mujeres, desechamos! Me gustaría que pudiéramos hacer ese viaje para poder comprender. El teatro necesita comprender el mundo que le rodea. ¡Gracias! Gracias por ver el video.